Mi café internet local no es una gran cosa a la vista. Creo que eso contribuyó a que cerrara unos meses atrás en junio. El exterior recordaba a una cabaña abandonada con su apariencia deteriorada y ventanas rotas. Sin embargo, después de limpiar el interior, definitivamente vi algunas mejoras. Pisos de baldosas relucientes y hermosos mostradores de caoba llenaron el café con una sensación de tranquilidad y elegancia. Siempre lograba hacer mucho trabajo allí, así que la apariencia sucia del lugar nunca me molestó mucho, pero fue muy agradable tener un cambio de escenario una vez que la limpieza terminó. Probablemente yo era el único cliente regular en el café, yendo casi a diario. Otras personas entraban y salían, pero rara vez veía una cara familiar. Esto estaba bien, ya que solo iba allí para editar mis blogs en el sitio web. En ocasiones, entablar una conversación con alguien reconocible no estaba en la agenda nunca. Iba allí para tener la paz y tranquilidad que tanto necesitaba, no para charlar. Aunque tenía wifi en casa, las paredes delgadas allí hacían poco para amortiguar los divagues borrachos de mi padre. El café era mi escape del ruido no deseado. Entré un sábado por la mañana, solo cinco días después de la gran reapertura. Me sentía bastante adormecido, todavía recuperándome de un resfriado que había contraído durante la semana. El aire húmedo de agosto no ayudaba en nada, por esto decidí tomar un café antes de prepararme. Caminé sobre los relucientes pisos recién reemplazados y los escuché chirriar bajo mis zapatillas. Me reí un poco para mis adentros, casi tentado a girar en mi lugar solo para escuchar el sonido unas cuantas veces más. No, me dije a mí mismo, madura. Pedí mi café y eché un vistazo alrededor de la sala mientras esperaba. Tomé nota mental de cuántas caras había en el café conmigo. Seguramente iba a tomar una pequeña mesa tranquila en la esquina, lejos de estos extraños. Pequeño café helado regular, dijo el barista alzando mi café y una pajilla. Gracias, dije sin más. Dejé caer un par de monedas como propina y me dirigí a la mesa que quería. Pasé las siguientes horas recortando y editando mis videos del día anterior. Estaba haciendo una serie de una semana sobre el gimnasio al que voy, básicamente consejos de entrenamiento y algunos sketches cómicos con mi amigo Jake, que trabaja en la recepción. Me encontré riéndome en voz alta por una parodia sobre batidos de proteínas que habíamos hecho, y puede que haya llamado la atención sobre mi pequeño rincón de la sala. Aunque las miradas eventualmente se desvanecieron, sentí que era mejor irme ya que había estado allí mucho más tiempo de lo usual. Me incliné y desenchufé el cargador de mi laptop, y fue cuando mi mano rozó algo. Confundido miré debajo de mi mesa para investigar. Una bolsa negra de 40 centímetros y medio estaba justo más allá de donde estaban mis pies. Tenía bolsillos y una correa para el hombro, además de una abundante capa de polvo cubriendo el cuero. Santo cielo, alguien debió dejar su laptop aquí, pensé. Al principio iba a ser lo correcto. Muy fácilmente podría haberla entregado al barista y dar el día por terminado. Supongo que tal vez eso habría sido lo más inteligente. Sin embargo, una mezcla de curiosidad y estupidez me superó, impidiéndome ser honesto. En lugar de eso, después de recoger mis propias cosas, me colgué la bolsa misteriosa al hombro y salí rápidamente del café. Estúpido. Llegué a la entrada de la casa de mi familia alrededor del mediodía. El caliente sol de verano brillando sobre mi jardín delantero. Mi padre estaba haciendo sus habituales inspecciones a medias de las plantas en el jardín, lata de cerveza en mano. Traté de entrar a la casa sin decirle una palabra. Me detuvo justo cuando abría la puerta mosquitera. ¿Por qué tanta prisa? Preguntó mientras tomaba un trago de su bebida. Tengo cosas importantes del sitio web, respondí. Bueno, no te detengas por mi culpa, dijo. Pero tú me detuviste, pensé para mis adentros. Empujé la puerta principal pasando junto a mi madre dormida en el sofá y subí corriendo a mi habitación. Cerré la puerta con fuerza tras de mí y la aseguré de inmediato. Tiré mis pertenencias y los nuevos objetos encontrados en la cama y pateé mis zapatos al otro lado de la habitación. Estaba emocionado de examinar este hallazgo de suerte. Con cuidado y lentamente abrí la cremallera de la bolsa y la abrí. Gaspe un poco para mis adentros. A pesar de la apariencia de la bolsa, el contenido no era ninguna broma. Una laptop brillante y nueva en apariencia estaba dentro. La saqué y la observé con asombro. Definitivamente era mejor que mi básico HP de 500 gigas de una tienda grande. No podía creer lo que tenía en mis manos. La abrí y comencé a sentir las teclas y la pantalla. Estaba en perfectas condiciones. Debía ser el tipo más afortunado del mundo. Todo estaba allí. Cargador, ratón inalámbrico. Incluso encontré una bolsa de toallitas de pantalla en el fondo. Revisé los bolsillos. Curioso por saber qué tesoros podría encontrar allí. Lo que encontré fue un teléfono celular, nada especial. Un teléfono Android. Todavía estaba encendido y no tenía pantalla de bloqueo. Explorando más, noté que no había mensajes de texto y solo vi una llamada reciente a un número de otro estado. Interesado en la electrónica, entré en la configuración para ver qué tipo de sistema operativo tenía. Estaba muy desactualizado en software y todavía usaba alguna variación del sistema Logipop. Está bien, pensé. Todavía puedo venderlo rápido por unos 10 dólares o algo así. Lo puse en la cama junto a la laptop y me senté un momento tratando de asimilar lo que tenía frente a mí. Este era un gran hallazgo, pero necesitaba encender la laptop y ver con qué estaba trabajando. Para mi emoción, no había pantalla de inicio de sesión. Entré de inmediato al encenderla. Nunca me interesaron tanto las laptops como los teléfonos, pero me di cuenta enseguida de que no estaba trabajando con un sistema operativo estándar. Esto se parecía más a una configuración personalizada que había visto a chicos usar en la secundaria y no podía nombrarla en el momento. Afortunadamente era lo suficientemente simple de navegar. La configure con mi Wi-Fi y me sumergí directamente en el almacenamiento de archivos para tener una idea de quién era el dueño de la computadora. Me decepcioné por solo unos momentos después de encontrar una carpeta etiquetada A. Dentro había un archivo JPEG titulado 1x1. Intrigado, mi estómago hizo un pequeño giro mientras abría la imagen. Estaba perplejo por lo que encontré. Era una captura de pantalla de un sitio web. Parecía una publicación en algún foro de un usuario llamado Anon, con nada más que un número de teléfono listado y cero respuestas. Debajo del listado había una línea de etiqueta que decía, ¿sabes quién eres? Escaneando la imagen en busca de una respuesta, noté la barra de direcciones del sitio. Parecía una cadena sin sentido de caracteres seguida por una extensión Onion. ¿Onion? ¿No era eso un sitio de noticias paródico o algo así? No estaba muy seguro pero decidí investigar un poco más. Hice click en la pequeña ex en la parte superior llevándome de vuelta al escritorio. Fue entonces cuando noté otra carpeta. Esta estaba etiquetada PIX, lo cual provocó más emoción en mis huesos. Sí, me animé a mí mismo. Esto más que probablemente revelaría la identidad del dueño. Me decepcioné al hacer click en las imágenes. No había vida humana, solo fotos de diferentes lugares y paisajes. Esto incluía una imagen oscura de una barbería, un camino en algún bosque y hasta el garaje de alguien. Lo que realmente captó mi atención fue la última foto. Era el café. Ahora mi estómago estaba haciendo acrobacias, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué había fotos al azar en esta cosa? ¿Por qué había una captura de pantalla de un tablón de mensajes con una lista de números de teléfono? Los archivos simplemente no cuadraban para mí, pero se me ocurrió un plan a medias. No sabía si iba a resolver el misterio, pero no podía evitar fisgonear. Abrí la foto con los números de teléfono, agarré el teléfono Android y marqué el primer número en la lista. Después de solo dos timbres, fui recibido con silencio. Extraño, pensé, pero continué. Marqué el siguiente número en la lista, esta vez sonó cinco veces antes de que me contestara un buzón de voz genérico con el número de teléfono listado. Interesante, pero colgué antes de escuchar el pitido. Me aburrí de marcar los números al azar y decidí tomar un descanso y guardar la laptop y el celular por un rato. Una vez que llegó la noche, esperé a que mis padres se fueran a la cama y me preparé un bocadillo. Esto era prácticamente una rutina nocturna para mí. Encendí la televisión como solía hacer y me detuve en el primer canal de noticias que encontré. Fue entonces cuando las cosas se pusieron extrañas. Una noticia de última hora se mostraba en pantalla. Una de la siguiente ciudad. Joven barbero de 25 años encontrado muerto en su trabajo. Sacudí la cabeza. Eso es terrible. Una reportera estaba en el lugar frente a la barbería donde ocurrió. Espera un segundo, no podía creer mis ojos. ¿Una barbería? Era la misma de la foto en la laptop. Estaba seguro de ello. Dejé mi plato en la mesa de café y corrí arriba para agarrar la computadora. La encendí. Hice clic en la carpeta de fotos y luego en la foto en cuestión. Volví corriendo abajo con la laptop en la mano y la sostuve frente a la pantalla del televisor. Sí, era definitivamente la barbería. ¡Guau! ¿Cuáles eran las probabilidades de eso? Sacudí la cabeza en asombro. Terminé de ver la noticia y comencé a sentirme cansado. Estaba a punto de prepararme para la cama cuando algo en las noticias llamó mi atención antes de poder apagar la televisión. Asesinato en el bosque local. Este también estaba cerca. Justo al otro lado del puente en la dirección opuesta. Este mundo es terrible, pensé. No había visto dos historias como esas seguidas en mucho tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta. Pasé a la foto del bosque en la misma carpeta y esperé a ver si la noticia incluía la ubicación del homicidio en el video. Aunque no obtuve nada sólido para comparar, definitivamente estaba sintiendo vibras extrañas. Primero una barbería, ahora un bosque. Debía estar agarrándome a un clavo ardiendo, ¿verdad? Decidí que era hora de dormir. Tuve una noche bastante inquieta de sueño, dando vueltas, pateando mis cobijas al pie de la cama. Estaba caliente y húmedo y seguía despertando con sudor. Necesitaba desesperadamente un café la mañana siguiente. Probablemente fue inteligente dejar la extraña laptop en casa, agarrando mi propio equipo mientras salía rápidamente por la puerta y conducía rápido al café, con los párpados aún pesados. Conseguí mi café habitual y me senté en mi cabina favorita en la esquina. Solo había otra persona en el edificio, aparte de los baristas trabajando. Era agradable y tranquilo y se sentía pacífico. Un buen contraste con mi merienda nocturna y la sudorosa noche de descanso interrumpido. Aún así mi mente no podía dejar de preguntarse sobre la dirección web de la captura de pantalla que encontré. ¿De qué se trataba la extensión Toneon? ¿Por qué la dirección web no tenía sentido? Era algo como Code Influx con números y símbolos después. Esto no tenía sentido para mí y decidí que era hora de investigar. No podía recordar la dirección exacta del sitio, pero recordé la extensión Onion. Así que comencé desde allí y me quedé asombrado de inmediato. Aparentemente, lo que significaba era direcciones web no accesibles en servidores normales. Te lleva a través de algo llamado Tor y se usa para actividades bastante sombrías. Supongo que involucra lo que se llama la Dark Web. Había escuchado un poco sobre esto antes. Empecé a sentirme mal. Los sitios web en la wiki eran bastante repulsivos, por decirlo menos, nada en lo que quisiera estar involucrado. Lo peor de todo, estaba empezando a pensar que la laptop que encontré se usaba únicamente para acceder a esta parte de Internet. No podía soportar la idea de estar en posesión de ella por más tiempo. Tenía que hacer algo. Salí del café listo para actuar cuando me detuvo un toque en la pierna. Miré hacia abajo y vi a un hombre sin hogar mirándome con una chaqueta de cuero negro raída, sentado contra el frente del edificio. Su cara se veía desgastada, con una barba mal afeitada y labios agrietados. Parecía miserable. Sostenía un pequeño vaso de plástico mirándome con desesperación en los ojos. ¿Cambio, señor? Estoy apurado, amigo, no tengo efectivo. Por favor. Suplicó más y me agarró la pierna del pantalón. No, aléjate de mí. Le pateé la mano. El tipo parecía molesto, sus ojos realmente se llenaron de lágrimas un poco y me sentí un poco mal, pero maldición, no me toques. Entonces, este tipo hizo algo muy extraño. Sacó un teléfono y empezó a tomarme fotos. ¿Qué estás haciendo ahora? Pregunté confundido como el infierno. No respondió. Todo lo que pude hacer fue correr hacia mi coche y salir lo más rápido posible. ¿Cuál era el trato de este tipo? Llamé a mi amigo Peter en el camino a casa. Sabía que tendría más información sobre todo esto. Esperaba poder llevarlo a mi casa y que limpiara la computadora por completo. Luego podría venderla a cualquier tonto y estar libre de esta aventura desafortunada. Después de recoger a mi amigo, aceleré de vuelta a mi casa y le mostré lo que había encontrado en el café. Estaba asombrado. Esto es letal, dijo emocionado. Parece bastante personalizado, honestamente. Sí, me di cuenta de eso, pero mira esto. Hice clic en las fotos mostrándole las que comparé con las noticias locales. Entonces, ¿crees que esta laptop tiene alguna conexión con los asesinatos? No sé, hombre, pero creo que hay algo sospechoso aquí. Se encogió de hombros y tomó el ratón por un momento. ¿Dónde están las fotos y los números de teléfono? En algún lugar del almacenamiento de archivos. Sí, haz clic ahí y bingo. Peter miró intensamente la lista y la barra de direcciones en la captura de pantalla. También revisó la descripción del archivo y vio que la captura de pantalla se originó en la laptop, así que fue tomada desde dentro del dispositivo. Mis pelos se pusieron de punta. ¿Probaste estos números? Sí, con este teléfono. Le entregué el celular que venía en la bolsa con la laptop y lo revisó rápidamente. Definitivamente es un teléfono de usar y tirar, algo comprado como un quemador posiblemente para alguna tarea comercial. ¿Deberíamos probar otro número de teléfono? Asentí y señalé uno justo debajo de los números que había probado. Lo marcó y lo puso en altavoz para que ambos pudiéramos escuchar. Sonó y sonó y no dejó de sonar, así que colgamos después del octavo timbre. Peter miró el teléfono extrañado, luego dijo. Honestamente no sé qué pasa con todo esto. ¿Quieres que solo haga un reinicio completo? Sí, eso resolverá mi problema. No estoy seguro, pero creo que me gustaría divertirme un poco con esto antes de que terminemos el día. Le di una mirada de desacuerdo. No creí que eso fuera lo mejor para nosotros. No creo que debamos meternos con esto, amigo. Vamos, ¿qué podría salir mal? Incluso podrías filmarlo, esto podría hacerse viral. Bueno, no voy a hacer un blog sobre robar una laptop, así que solo haz lo que tienes que hacer y sigamos. Peter sonrió, miró la pantalla nuevamente y luego marcó otro número de la lista. Nuevamente, no obtuvimos nada, solo otro buzón de voz genérico. Continuó con el siguiente número en la lista, pero a mitad de camino de marcar se detuvo, sus ojos escaneando la pantalla. Su cara estaba ahora tan blanca como un fantasma. ¿Qué? ¿Por qué te detuviste? ¿Estás bien? Esto... Este es mi número de teléfono. Mi corazón latía como un tambor. Eso no puede ser. Me acerqué junto a Peter y observé la pantalla. Tenía razón. Solo para estar seguros terminó de marcar y presionó enviar. Se llevó el teléfono al oído y esperó. Tal como sospechaba, su bolsillo vibró y su tono de llamadas sonó. Ambos nos miramos en shock. Amigo, mis manos temblaban y mi boca estaba tan abierta que casi rozaba las sábanas de la cama. ¿Cómo es posible? Peter solo pudo murmurar con pensamientos corriendo en su mente. Esto es irreal. No me gusta esto en absoluto. Solo limpia el disco duro y terminemos con esto. Espera. Gritó mientras miraba nuevamente la pantalla. Mi corazón se hundió más. Tenía una corazonada sobre lo que iba a decir. Que... No me digas que... No dijo una palabra. Solo empezó a marcar otro número. Fue entonces cuando lo sentí. Mi bolsillo ahora vibraba. Salté del susto. Saqué mi teléfono y contesté. ¿Peter? Dije a través del receptor mirando a mi amigo visiblemente sacudido al otro lado de la habitación. Esto es una locura. Respondió a través del teléfono quemador. Terminé llevando a Peter a casa poco después. Me entregó el teléfono y me dijo que quería irse y llevarse todo. Dejó la laptop conmigo y me dijo que prefería no meterse con ella. Decidimos reunirnos en el café y devolverla a la mañana siguiente. Nos levantaríamos temprano y esperábamos ser los primeros en llegar. Sin embargo, me perdí la alarma. Aparentemente también me perdí diez llamadas de Peter. Abrí mis últimos mensajes y noté los cuatro textos que me había enviado. Amigo, tienes que venir ya. Ya había empaquetado toda la noche anterior. Así que realmente solo tenía que ponerme una camiseta y unos pantalones cortos y dirigirme al café. Al doblar la esquina hacia el café, tuve que frenar rápidamente. Lo que vi en la carretera eran solo policías y ambulancias. Había bloqueos en ambos lados y el café estaba acordonado. Madre mía. Pensé en voz alta. Esto era una locura. Había personas con las manos en la cara, luciendo asustadas y tristes. Me estacioné en el supermercado al otro lado de la calle y luego caminé hacia la escena para tener una mejor vista. Supuse que Peter estaría haciendo lo mismo. Terminé en una multitud de observadores al lado, mirando la escena frente a nosotros. Había sangre salpicada en las puertas delanteras del café y algunos papeles junto con otras pertenencias esparcidas. Más sangre cubría el suelo. Jesús, esto fue una masacre. Podía escuchar a las personas a mi lado susurrando entre sí sobre lo que estaba pasando. Hablaban de un posible asesino en serie. Una mujer le dijo a su amiga. Los chicos estaban a punto de entrar y de repente empezaron a llegar balas de allá. Nadie vio quién disparó. Un tipo le decía a su esposa sobre lo que había presenciado. Estaba demasiado curioso para seguir estirando el cuello desde atrás. Necesitaba una vista más cercana. Miré a los policías que estaban ocupados interrogando a una barista junto a las ambulancias. Me colé lentamente más allá del cordón y pasé junto a algunas otras baristas y me dirigí a una segunda ambulancia al otro lado del cordón. Esta camilla ahora estaba en plena vista, pero no podía distinguir quién estaba en ella. Decidí arrodillarme junto a la ambulancia y con suerte escuchar algo de conversación entre los paramédicos. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Lo perdimos, dijo uno. No estaba resistiendo mucho cuando llegamos aquí, pero tenía esperanzas. Jan, no es tu culpa. Salvaste a la chica. No puedes salvarlos a todos, ¿sabes? Luego escuché algo que me dejó atónito. Le oí hablar antes de irse, ¿sabes? Me dijo que su nombre era Peter. Mis manos se levantaron sobre mi boca mientras dejé escapar el sonido más extraño. Una mezcla de jadeo y gruñido de incredulidad. No, no podía ser. Sí, respondió el otro paramédico. Ya tenemos su información. Supongo que era un chico de informática para una empresa local. Chico inteligente, veintitantos años. Retrocedí un poco, tambaleándome, y dejé caer mi teléfono en el proceso. Tropecé con algo sólido detrás de mí y me senté rápidamente. Me di la vuelta y vi al mismo tipo sin hogar del otro día. Mi cara seguía contorsionándose por la información que acababa de recibir de mi eavesdropping. El tipo me estaba mirando fijamente, estoico. Ni siquiera reaccionó cuando lo empujé. Solo me estaba mirando con una expresión inmutable. No pude evitarlo. Salí corriendo hacia el coche. Podía sentir lágrimas formándose en mis ojos, agitados por el viento desde la ventana abierta del lado del conductor. ¿Por qué tenía que haberme despertado tan tarde? Tal vez Peter habría sido salvado de lo que sea que fuera esto. ¿Una emboscada? ¿Un asesinato? Mi cabeza estaba mareada. Mi corazón estaba dolido, pero estaba empezando a hacer algunas conexiones. Las fotos en la computadora, los números de teléfono, los asesinatos, todo. Estaba empezando a tener una idea de lo que estaba manejando. Lo de la dark web, esta extraña laptop, los números de teléfono. Llegué a casa con el corazón roto. Mi amigo fue asesinado hoy y no pude detenerlo. Tal vez si nunca hubiera tomado la computadora del café, él seguiría vivo. Tal vez si no hubiera sido tan estúpido, podría haber manejado todo esto de manera diferente y él no estaría muerto ahora. Para colmo, me di cuenta de que dejé mi teléfono en la escena ensangrentada. Gemí y eché mi cabeza hacia atrás en el asiento del conductor. ¿Y ahora qué? Bueno, el teléfono está cerca de algunos policías y los paramédicos. Tal vez si llamo, creerán que lo dejé antes de que llegaran y no me meteré en problemas. Agarré el teléfono quemador de la bolsa y empecé a marcar mi número cuando de repente tuve un pensamiento. Si los números de teléfono que marcamos de alguna manera estaban relacionados con los asesinatos, eso significa. Saqué la laptop de la bolsa, mi corazón acelerado y mi cuerpo sudando profusamente de miedo. Todo esto era irreal. El hecho de que estaba en medio de todo esto era aún peor. Hice clic en la carpeta de fotos de paisajes nuevamente. Mis ojos recorrieron las fotos de la barbería luego del bosque. Finalmente mis ojos llegaron a la foto del café. Sí, los números de teléfono y estos lugares debían estar de alguna manera conectados, pero no sabía cómo. ¿Por qué estaba pasando esto? Estaba a punto de salir de la carpeta cuando una miniatura más pequeña al final de la lista de fotos llamó mi atención. Pasé el cursor y la abrí con algún servicio en la nube. La imagen se reveló. Mi mandíbula cayó de horror. Una foto de mi casa. Estaba mirando una imagen de mi jardín delantero y mi hogar. No lo había notado antes. ¿Por qué no lo había notado antes? En la esquina superior había un enlace que al abrirlo mostraba toda la carpeta de la nube de algún correo electrónico hecho de más caracteres sin sentido. Esta carpeta contenía más fotos. Fotos que eran muy diferentes a las otras. No puede ser. Grité en voz alta. Mi cara contorsionada de miedo y enojo a la vez. Fotos de mí. Fotos de mí mirando directamente a la cámara. Otras de mi coche. Las últimas eran de mí infiltrándome en la escena del crimen en el café. Ese tipo. El tipo con aspecto de vagabundo del otro día. Detrás de la ambulancia. Él tiene mi laptop. Me estaba observando. ¿Cómo encaja en estos asesinatos? Mi soliloquio en silencio fue interrumpido por el repentino sonido de un timbre a mi derecha. El teléfono sonaba en el asiento del pasajero. Lo recogí y miré el número de teléfono. No podía manejar esto más. No podía soportarlo. Era mi propio número de teléfono. A regañadientes decidí contestar la llamada. ¿Quién es? Tartamudé. Una voz grave respondió desde el otro lado. ¿Cambio señor? ¿Cuántos de ustedes han estado en la Deep Web? No, no estoy hablando del juego de niños de descargar Thor. Entrar al primer nivel de la Deep Web y luego salir. Eso es para aficionados. Me refiero a cuántos de ustedes han estado en la verdadera Deep Web. La parte de la Deep Web donde suceden cosas realmente aterradoras. Donde el gobierno esconde todos los secretos y donde las Red Rooms abundan. A menos que sean hackers, no creo que hayan estado allí. Así que tengo que contarles una historia. Una historia donde aprenderán que, sin importar cuán preparados estén para la Deep Web, siempre habrá alguien o algo que los sorprenderá. Todavía recuerdo todo como si fuera ayer. La fecha era el 14 de febrero de 2022. Lo recuerdo porque era el día de San Valentín. Poco antes, mi novia y yo nos habíamos separado. Simplemente me contactó por teléfono y, llorando, dijo que todo entre nosotros había terminado. No entendía por qué, pero cuando intenté llamarla no respondió. Fui a su casa preocupado, pero algunos vecinos me dijeron que se había mudado unos días antes y que estaba con otra persona. No entendía qué le había pasado, pero estaba con el corazón roto. Así que pueden imaginar cómo me sentía en el día de San Valentín. Iba a pasar ese día en casa explorando la Deep Web, yendo más lejos de lo que jamás había ido. Estaba convencido de que nadie me atraparía. Siempre había sido un muy buen hacker, y después de estar con mi exnovia que trabajaba en seguridad informática, me había vuelto mucho mejor. Me sentía invulnerable. Sentía que nadie podría atraparme, sin importar qué archivos investigara y de quién fueran los archivos. Cuanto más investigaba, más profundo me adentraba en la Deep Web. Sentía que estaba cerca de alcanzar mis límites, cerca de descubrir algo y tal vez meterme en problemas. Eso sería una actividad divertida para el día de San Valentín. A medida que avanzaba, una ventana emergente me sorprendió. ¿Una ventana emergente en la Deep Web? Debo admitir que estaba muy sorprendido. No hay anuncios en la Deep Web. Esto tenía que ser algo dirigido a mí. Pero ¿cómo podían hacer eso? ¿Cómo podían enviarme un mensaje? ¿Alguien sabía lo que estaba haciendo? Eso era imposible. Había tomado todas las medidas necesarias para que nadie me atacara. Cuando vi la ventana emergente, noté que parecía un anuncio o más bien una invitación. Parecía una invitación para jugar un juego. De repente, se abrió una ventana de texto. Alguien empezó a hablarme. Normalmente no le respondería, ya que esto puede traer consecuencias, pero su mensaje me dejó tan perplejo que tuve que responder. Hola Patrick, pareces ser un tipo muy curioso. ¿Te gustaría jugar un juego con nosotros? No, gracias. Creo que estoy bien. Tal vez otro día lo haga. Decidí responderle sarcásticamente, pero sin ser tan confrontacional. Tal vez se sintió incómodo con ese mensaje. Pero decidí no complacerlo. No le preguntaría cómo sabía mi nombre ni nada sobre ese juego, ya que eso era lo que esperaba que hiciera. Supuse que el atacante estaba relacionado con la entidad gubernamental que estaba investigando, aunque nunca pensé que estas personas me enviarían ese tipo de mensajes. Parte de mí pensó que tenía sentido. Después de todo, estaba en la deep web. Oh, Patrick, desafortunadamente tengo que insistir en que juegues. De lo contrario, tu exnovia nunca será liberada. Al leer esto me quedé en shock. ¿Cómo podía haber dicho eso y cómo sabía sobre mi novia? ¿Cómo podía decir que estaba secuestrada? En ese momento me di cuenta de algo que me aterrorizó y me hizo descubrir que estaba involucrado en algo realmente serio. No eres de ninguna entidad gubernamental, ¿verdad? El juego es simple. Solo tienes que adivinar dónde estoy. No es tan difícil, ¿verdad? Solo tienes una oportunidad para adivinar correctamente. Puedo estar detrás de tu bañera, escondido en la cocina o en el sótano. Al leer estas palabras, me quedé completamente paralizado. De un momento a otro, pasé de estar aburrido en casa, triste por llegar al día de San Valentín sin mi novia, y en los siguientes minutos estaba preocupado de que hubiera un psicópata en mi casa. No hay forma de que el psicópata esté realmente aquí, tiene que estar mintiendo. Ambos sabemos que no estoy mintiendo, Patrick. Al leer este mensaje, desconecté inmediatamente la cámara web y el micrófono de mi computadora. ¿Realmente pensaste que me ibas a asustar hackeando mi cámara web? ¿Quién dice que hackeé tu cámara web? ¿No entiendes que estoy en tu casa? Si no me das una respuesta en los próximos tres minutos, mataré a tu novia. Al leer ese mensaje estaba completamente perplejo. No podía ser. ¿Cómo podía escucharme si había desconectado mi cámara web? A menos que... A menos que tuviera micrófonos instalados en la casa. Eso significa que podría estar en mi casa. Dos minutos y treinta segundos. Desesperado y sin pensar, fui a la cocina a buscar un cuchillo y comencé a revisar los lugares que el hombre me dijo que podría estar. Sabía que era una muy mala idea. Sabía que podría morir por esto, pero el hecho de que me dijera que mi novia estaba atrapada y secuestrada, me hizo tomar una decisión rápida sin pensar. Tenía que buscar lo antes posible. Rápidamente revisé la cocina con un cuchillo en la mano, pero no había nadie allí. Tampoco había lugar para esconderse en la cocina. Claramente el hombre quería que descartara rápidamente este lugar. El siguiente lugar era el baño. Rápidamente abrí las puertas del baño y encendí la luz. No había nadie allí. En ese momento algo llamó mi atención. La cortina del baño estaba cerrada. Siempre la dejó abierta. Aterrorizado me acerqué lentamente con el cuchillo. No tenía la energía para hacerlo. Sentía que iba a llorar y soltar el cuchillo y correr en cualquier momento, pero no lo hice. Tenía que hacerlo. Tenía que atrapar a quien estuviera invadiendo mi casa solo para asegurarme de que mi novia estuviera bien. Con un grito de guerra, corrí hacia la cortina y la abrí. Detrás de ella no había nadie. En ese momento escuché un ruido detrás de mí. Eché un vistazo por la puerta del baño y a lo lejos vi la puerta del sótano. Se estaba abriendo lentamente y detrás de ella, en medio de toda la oscuridad, solo pude distinguir dos ojos oscuros mirándome. Inmediatamente corrí a mi habitación. Escuché la puerta detrás de mí abrirse y a alguien corriendo hacia mí. No me di la vuelta, solo corrí y tan pronto como entré en mi habitación cerré la puerta con llave. Del otro lado alguien golpeaba violentamente tratando de entrar. Podía escuchar gritos llenos de ira mientras esa persona golpeaba la puerta sin éxito, ya que era una puerta muy resistente. 30 segundos, estabas en mi sótano. Esa es tu respuesta, estabas en el sótano. Ahora estás detrás de mi puerta. Ahora déjala ir. De repente la puerta comenzó a golpear más y más fuerte. Pensé que no podrían romperla, pero en ese momento me di cuenta de que seguramente sería destruida en cuestión de segundos. Y así, de un segundo a otro, la puerta se abrió de una patada y un hombre enorme se precipitó dentro. Tan pronto como me vio, el hombre me agarró del cabello y me arrastró violentamente por el suelo y me arrojó contra la pared. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre volvió a agarrar mi cabeza y me llevó hacia la computadora. Al mirarla vi que había una cámara en mi sótano. El hombre sostuvo un teléfono móvil cerca de mi oído y escuché una voz titilante salir de él. Tenías razón, estaba en el sótano, aunque te equivocaste al pensar que estaba detrás de tu puerta. Como dije, liberaremos a tu novia. En ese momento se vio en la cámara de la computadora que el armario en mi sótano se abría y caía el cadáver de mi novia. Nuestros clientes están muy satisfechos con tu historia. Mereces saber la verdad. ¿Qué le han hecho? ¿Por qué? Felicitaciones, tu novia nunca te dejó. La obligamos a decir eso antes de matarla. Ese vecino que te dijo que se mudó, ese fui yo. Fue un placer conocerte, aunque lamento decirte que tu novia siempre estuvo en ese sótano, aunque lo limpiamos constantemente para que no generara olor. ¿Por qué? ¿Por qué eras curioso? ¿Crees que no atraerías atención en los niveles profundos de la deep web? Muchos de mis clientes pertenecen a cultos y no puedes meterte con estas personas. Se divierten más de lo que piensas y tú te diviertes mucho. Pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Y con eso dicho, todo terminó. El hombre me soltó casualmente y simplemente salió por la puerta principal como si hubiera sido un invitado mío. Mientras tanto, el cadáver de mi novia permanecía allí en mi sótano. Nunca pude recuperarme de lo que sucedió. Nunca más pude salir con una nueva chica, entrar en la deep web o construir cualquier tipo de relación de confianza. Lo que sucedió ese día me ha traumatizado para siempre. ¿Y saben cuál es la peor parte? Siento que no ha terminado aún. A veces veo a personas extrañas mirándome en la calle con una sonrisa extraña. No siento que estas personas sean las que me atacaron, sino el culto que los contrató. Siento que siempre estarán allí. Observándome. Divirtiéndose conmigo. Listos para atacarme cuando menos lo espere. Hola, mi nombre es Laura y tengo una historia que contarles a todos. Una historia verdadera de la deep web. Tal vez para ustedes sea solo otra historia de terror, otro cuento exagerado de la deep web. Para mí es mucho, mucho más que eso. Cada vez que pienso en lo que me pasó, quiero llorar porque nunca pude recuperarme de lo que sucedió. Mi vida está arruinada para siempre, y saber que quien me hizo esto está libre, lo hace aún más doloroso. Todo ocurrió durante una noche normal. Me había reunido con mis amigos. Todos habían bebido un poco, excepto yo. Estaba relajándome, mirando mi celular y hablando sobre mi trabajo cuando otra de mis amigas nos llamó a su computadora. Cuando nos acercamos, vimos que estaba chateando con alguien. La cara de esa persona era realmente aterradora, como si su rostro estuviera derretido. Este hombre parecía salido directamente de una historia de terror y ¿saben qué era lo más aterrador? Tan pronto como me acerqué al monitor, dejó de mirar a mis amigos y solo me miró a mí. Miren, creo que se enamoró de Laura. Todos mis amigos me miraban, se reían de mí y hacían bromas sobre el hombre aterrador siendo mi novio, pero yo no me reía. Había algo en él, algo en su mirada que no me dejaba en paz. Como si por el simple hecho de que me mirara, pudiera deducir que planeaba hacerme algo, incluso si era totalmente imposible. No me gusta este tipo. ¿De dónde lo sacaste? De Omegle. Oh, Dios mío, no le has dicho verdad. Decirme qué. Estamos en la deep web. Entramos en una sala de chat en uno de los servidores. Apágalo ahora. No tienes idea de lo peligroso que es eso. Oh, relájate, no pasará nada. Además, mira a nuestro amigo, parece muy cómodo contigo. Todos miramos la pantalla de nuevo, pero el hombre se había ido. Había cerrado el chat. Bueno, supongo que lo intimidaste. ¿Quieres ir al techo a tomar una bebida? Siempre que apagues la computadora. Lo que sea. Y así la noche continuó como de costumbre y, antes de mucho tiempo, había olvidado todo sobre ese tipo espeluznante de la deep web. Poco sabía que en ese momento había comenzado algo que no podía detener, y que el hombre definitivamente no se había olvidado de mí. Durante los días siguientes no podía evitar sentirme extraña. Era la sensación más extraña, como si sintiera que me estaban observando todo el tiempo, como si nunca estuviera sola. Ya fuera trabajando, caminando por la calle, o incluso cuando estaba en casa cenando, sentía esa horrible sensación de que estaba en peligro, de que algo andaba mal. Les contesto a mis amigos y se rieron de mí, diciendo que estaba paranoica. Y en ese momento les creí. No sabía por qué tenía esos sentimientos, pero la verdad era que, por mucho que mirara por todos lados y revisara cada rincón de cada lugar al que iba, no veía a nadie. Después de eso, todo volvió a la normalidad hasta una mañana. Esa mañana, cuando recién me despertaba, me di cuenta de que me había quedado dormida, y que mi despertador no había sonado. Lo cual me parecía muy extraño, ya que podría jurar que lo había puesto antes de irme a dormir. Me levanté y rápidamente fui a cepillarme los dientes para ir al trabajo. Llegaba tarde, pero no demasiado. De camino al baño noté un olor intenso a perfume que cubría toda la casa. Pensé que los vecinos estaban rociando demasiado perfume, pero no iba a detenerme en eso. Tenía que apurarme. Terminé de cepillarme los dientes y estaba lista para salir del baño y cambiarme, pero algo me detuvo. El terror acababa de comenzar. Una persona enorme estaba de pie en la puerta del baño, bloqueando mi salida. En ese momento podría haber preguntado quién era, qué quería o qué estaba haciendo en mi casa, pero tan pronto como vi su cara, entendí todo. Era el hombre de la deep web que se acercaba lentamente a mí. Eres tan bonita. Eres tan linda cuando estás despierta. Sea lo que sea que estés pensando hacerme, por favor, no lo hagas. Tengo una familia de la que cuidar. Por favor, no hagas esto. Entiendo que tienes una familia y una vida, pero lo siento. Realmente no tengo otra opción que hacerlo. Simplemente te encuentro hermosa. La mujer más hermosa que he visto en mucho tiempo. Si no te mato, si no aprieto tu cabeza con mis manos hasta romperla, no estaré tranquilo. No dejaré de pensar en ti. No, 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 no puedes hacerme esto. Ve y busca ayuda psiquiátrica, pero no soy culpable de esto. No puede terminar todo aquí sin razón. Por favor, aléjate de mí y sal de mi casa. Lo sé, sé que esto es injusto para ti y muy egoísta de mi parte, pero es lo que soy. Espero que puedas entenderlo y perdonarme, pero ahora te mataré de una manera terriblemente dolorosa. Te golpearé hasta que no puedas moverte. Te romperé los huesos con mis manos y luego te desollaré. Y aunque me sienta culpable, disfrutaré cada segundo de hacerlo. Desesperada, traté de aprovechar mi oportunidad y correr a su lado, pero fue en vano. Con tremenda facilidad, me agarró con una mano y me arrojó contra la pared. Una vez que me tuvo contra la pared, me agarró la cabeza con ambas manos y apretó tan fuerte como pudo. El dolor. No pueden imaginar el dolor que sentí en ese momento. Era un dolor que nunca pensé que experimentaría. Era un dolor de muerte. Eres tan linda cuando estás llena de dolor. Sabes, ni siquiera puedo decir que lo pediste. Después de todo, ni siquiera sabías que estabas en la deep web. No sabías que estaba hackeando a tu amiga y usándola para llegar a ti. La verdad sea dicha, ella tiene la culpa, pero tú eres más bonita. Lo siento. Distraído por el monólogo del hombre, usé toda mi fuerza para darle una patada fuerte entre las piernas. El hombre cayó al suelo de dolor y aproveché ese momento para escapar. Pero tan pronto como pasé junto a él, se levantó del suelo y me agarró los tobillos, haciéndome caer también. Ambos estábamos en el suelo, pero no iba a dejar que el hombre me hiciera nada desde allí. Le pisé la cara con toda mi fuerza y me soltó. Corrí tan rápido como pude hacia la salida y cuando llegué allí, me sentí libre, pero realmente no lo estaba. La puerta estaba cerrada con llave. La puerta estaba cerrada con llave y la llave no estaba en el llavero al lado de ella. Alguien la había tomado. Tan pronto como me di la vuelta, la enorme mano del hombre me agarró por el cuello, me levantó sin esfuerzo y me llevó de vuelta al baño. Ayuda a alguien, ayúdeme. Debo admitir que estoy sorprendido. Conocerte fue mucho mejor de lo que esperaba. Ni siquiera siento ganas de matarte ahora. Todo esto realmente valió la pena. Una vez que llegamos al baño, el hombre me arrojó dentro y cerró la puerta con llave. Espero que sobrevivas y tengas una vida feliz después de esto. Pude escuchar los pasos del hombre alejándose. Unos segundos después, un ruido extraño llamó mi atención. Al mismo tiempo olí un olor extraño y unos segundos después, empezó a salir humo de debajo de la puerta. Inmediatamente entendí lo que estaba pasando. Mi casa estaba en llamas. Traté de golpear la puerta, traté de gritar, pero nada tenía sentido. El olor se hacía más fuerte, el aire más sofocante y el calor era insoportable. Cada golpe en la puerta parecía aflojarla, pero no tenía suficiente fuerza para romperla. Tenía que seguir intentándolo. Usé toda mi fuerza y embestí la puerta con la energía que no tenía y ¿saben qué? Logré abrirla, pero era demasiado tarde. Traté de llegar a la puerta de salida, pero estaba demasiado mareada. No pude dar otro paso y me desplomé en el suelo. Desde ese momento no recuerdo nada más. Mi siguiente recuerdo fue despertar en el hospital. Estaba toda vendada y el dolor que sentía en todo mi cuerpo era el más intenso que había sentido en mi vida. Cuando llegaron los médicos me explicaron todo. Hubo un incendio en mi casa y un vecino entró a rescatarme cuando la casa estaba a punto de colapsar. El fuego ya había tomado la mayor parte del lugar y yo no fui la excepción. Tan pronto como me miré en el espejo vi mi cara destruida, quemada e incluso derretida. ¿Saben a quién me parecía? Al hombre que me estaba acosando. Al hombre que mientras dormía llenó la casa de gasolina y trató de cubrirlo con perfume. Desde ese momento todo fueron malas noticias. Sobreviví, sí, pero ¿a qué costo? Todos simpatizaban conmigo, pero hoy todo es una pesadilla. Las personas que no me conocen me miran con miedo y las personas que me conocen me miran con lástima. Nunca encontraron al psicópata y sé que nunca lo harán. Mi vida está arruinada. Todo porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Todo porque miré a un hombre detrás de un teclado. Un hombre aterrador y obsesivo en la deep web. Desde entonces he intentado seguir adelante, pero ha sido difícil. Cada día es una lucha. La gente me evita. Los niños se asustan al verme y los adultos apenas pueden mirarme a los ojos. He perdido mi trabajo porque no puedo soportar estar en público y mis amigos, aunque intentan ser solidarios, no saben cómo ayudarme. La sensación constante de ser observada nunca se ha ido. A veces pienso que lo veo en la multitud, sonriendo maliciosamente, disfrutando de mi sufrimiento. No sé si es mi imaginación o si realmente está allí, pero esa sensación me paraliza. Me he mudado varias veces tratando de escapar del terror, pero parece que siempre me sigue. La policía no ha podido hacer nada y a menudo siento que no me creen del todo. Les he mostrado todo lo que puedo, pero sin pruebas concretas, están limitados en lo que pueden hacer. El miedo y la desesperación me han llevado a investigar más sobre la Deep Web, tratando de encontrar alguna pista, algún rastro de este hombre, pero cada búsqueda solo me lleva a más oscuridad y horror. He considerado dejar todo atrás, desaparecer y empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conozca. Pero el miedo a que me siga encontrando siempre está presente. No sé si alguna vez podré sentirme segura de nuevo. A veces desearía no haber ido a esa reunión con mis amigos. No haber mirado esa pantalla. No haber entrado en la Deep Web. Esta experiencia me ha enseñado lo peligrosa que puede ser la Deep Web y lo vulnerables que somos. La mayoría de las personas no se dan cuenta del peligro que corre al explorar estos lugares oscuros del Internet. Lo que sucedió conmigo no es una historia exagerada, ni un cuento de horror para asustar a los curiosos. Es una advertencia. Si estás pensando en aventurarte en la Deep Web, piénsalo dos veces. No sabes quién o qué puedes encontrar. Ahora solo trato de vivir un día a la vez. He comenzado a ver a un terapeuta, aunque no sé si alguna vez podré superar completamente lo que me ha pasado. Mi familia ha sido un gran apoyo, aunque también están devastados por lo que me ha sucedido. Cada día es una lucha por encontrar un poco de normalidad, un poco de paz. Y a ti, lector, te dejo esta advertencia. La Deep Web no es un juego. No es un lugar para satisfacer tu curiosidad o buscar emociones. Es un lugar donde habitan personas peligrosas y donde tu vida puede cambiar para siempre con solo un clic. No cometas el mismo error que yo cometí. Mantente alejado de la Deep Web. ¿Cuántos de ustedes han estado en la Deep Web? Y no, no estoy hablando del juego de niños de descargar Thor, entrar al primer nivel de la Deep Web y luego salir. Eso es para aficionados. Me refiero a cuántos de ustedes han estado en la verdadera Deep Web, el lugar donde realmente suceden cosas aterradoras, donde el gobierno esconde todos los secretos y donde las Red Rooms abundan. A menos que sean hackers, no creo que hayan estado allí. Así que tengo que contarles una historia. Una historia en la que aprenderán que, sin importar cuán preparados estén para la Deep Web, siempre habrá alguien o algo que los sorprenderá. Ahora, por mutuo beneficio, omitiré cualquier cosa relacionada con la identidad mía o de cualquiera de mis colegas. Se usarán alias. Dicho esto, yo soy Kane. Así que, como estoy seguro de que ya han deducido, soy una de las personas menos amables que se pueden encontrar en la Deep Web. Empezaré con cómo llegué aquí. Soy exmilitar de una nación que no voy a designar. Solo eso es suficiente para explicar el resto a cualquiera que sea algo habitual en la Deep Web. Estaba en mala racha con un trabajo de mierda que pagaba poco. Aunque dicho esto, no puedo decir que no disfrutara ser técnico en informática. Estaba en la escuela de ingeniería, pero me retiré y decidí unirme al ejército. Con eso en mis papeles, pasé una cantidad decente de tiempo entendiendo los detalles minuciosos que intervienen en cada comunicación de señales entrantes. Pensé que solo iba a seguir siendo un técnico. Esa impresión se mantuvo hasta que una bomba de mortero destruyó la mitad del centro de comunicaciones de mi base y casi se llevó mi pierna izquierda. Me pusieron en terapia física y, de ahí en adelante, fui dado de baja del ejército después de mostrar signos de TPT. Mi pierna funcionaba, pero incluso ahora parece mutilada y cubierta de cicatrices tanto de acero quirúrgico como de metralla oxidada. Después de siete meses de adicción a la metanfetamina y un cargo de asalto que apenas evité, conseguí un trabajo, me desintoxiqué, y con el tiempo, acumulé suficientes partes para armar una computadora decente. No recuerdo cuando escuché por primera vez sobre la Deep Web, sin embargo sí puedo recordar cuando encontré la página que me llevó a donde estoy hoy. Asesino a sueldo. La falta era muy clara y casi severa en su presencia como encabezado. Desplacé por las extensas páginas de ubicaciones donde esta aparente organización tenía sucursales y asesinos a sueldo. No se podían ver los detalles de dónde se encontraban las sucursales a menos que fueras miembro. Cuando me inscribí con un servidor de correo seguro, apareció una ventana de diálogo en la pantalla. Cabe destacar que esta organización es muy real. Si te unes a este sitio como una broma, tu información será distribuida en nuestro boletín. Lo que suceda después simplemente será que la naturaleza siga su curso. Si eres policía, se recopilará tu información y también la de tu familia. En ese momento, la idea de convertirme en un arma contratada no era más que un pensamiento intrusivo que empuje a un lado. Las cosas siguieron así hasta que vi las tarifas, junto con una nueva pestaña que apareció después de iniciar sesión etiquetada como aplicar. Todo el proceso de aplicación es algo que no puedo detallar. Solo puedo decirles que comenzó con una ventana de chat ocupando toda la pantalla. Ya tenía un mensaje en el hilo. Escribe sí. Si eres serio acerca de esto y estás dispuesto a seguir adelante. O si has cambiado de opinión, escribe no. Y esta ventana se cerrará. Si escribes sí, no hay vuelta atrás. Aunque si escribes no, el botón de solicitud siempre estará ahí en caso de que reconsideres. Atentamente el propietario del sitio. Quiero decir que este aviso me dio escalofríos o algo así. Pero en toda honestidad estaba casi demasiado emocionado para escribir, sí. Estoy seguro de que eso dice algo sobre mi estado mental. Aunque en esta línea de trabajo la mayoría de las personas no se preocuparán por eso. Luego se abrió otra ventana y fue evidente que estaba en una videollamada con alguien. Su rostro estaba distorsionado, al igual que su voz. Pero entendí lo que me decían. Me hicieron todas las preguntas que podrían hacerme sobre mí mismo en ese momento. Salvo preguntar sobre mi cuenta bancaria y número de seguridad social. Considerando la información que tengo hasta ahora, creo que podemos evaluarte en persona tan pronto como te sea más conveniente. Los sonidos guturales de la voz resonaban en mis oídos como si se deslizaran a través de labios que parecían cisear como una serpiente por algún tipo de ceceo. ¿Qué tal hoy ahora mismo? Respondí sarcásticamente. Eso es más factible de lo que crees, señor Keeter. ¿Quieres que lo marque? Fue entonces y solo entonces que me encontré en un estado de shock, como si todo lo demás hubiera pasado en una neblina. No hablé, simplemente asentí y con eso. La llamada se cortó y apareció un último mensaje en la ventana de chat. Esté en esta ubicación en una hora exactamente. Si tienes un arma oculta preferida, puedes traerla, aunque no podemos garantizar que pasará la inspección oficial, en cuyo caso no estás autorizado para usarla en el campo y será devuelta a tu residencia a tu pedido. A tu solicitud, podemos recuperar cualquier arma que pase la inspección de tu residencia y prepararla para un rendimiento máximo. Leer el párrafo fue lo que realmente me hizo darme cuenta de lo que había aceptado hacer. Revolví mi armario para encontrarme en 1911 y varias revistas, me vestí con la ropa menos llamativa y me dirigí al área donde luego caminé en un gran radio para orientarme. La ubicación estaba a lo largo de una escorrentía pluvial, cuyo paso elevado era un sendero peatonal adornado con bancos. Debía sentarme en el banco central mirando al norte. Era temprano en la mañana, no más tarde de las cinco y media cuando escuché pasos rápidos a mi derecha. A lo lejos había un corredor con ropa de entrenamiento completa. Había estado sentado en ese banco durante no menos de tres horas completamente solo. Estaba medio dormido hasta que el ritmo de los zapatos del hombre me sobresaltó y casi me hizo alcanzar mi arma, pero algo en mí sabía que él no era una amenaza ni mi nuevo empleador. Lo observé mientras se acercaba a la inclinación del paso elevado y me daba un saludo de reconocimiento al pasar. Estaba tan concentrado en él que no me di cuenta de que había otra persona cerca, hasta que, por el rabillo del ojo, vi a alguien lanzarse desde el banco al lado del mío. Antes de que pudiera reaccionar, vi la silueta de lo que parecía ser la sombra de una persona de complexión pequeña eclipsar el rostro del hombre, mientras escuchaba el sonido inconfundible de un cuchillo penetrando carne. Las gárgaras del corredor en su propia sangre fueron lo primero que pude distinguir claramente sobre la situación. El asaltante, que no se hizo evidente sino hasta momentos después, juzgando por su tamaño, no llegaba ni cerca de los 20 años. Finalmente me desperté por completo al ver la figura joven sosteniendo un cuchillo a través de la garganta del hombre. Desde el ángulo en el que estaba en el banco, podía ver claramente que el cuchillo había entrado por un lado y atravesado directamente hacia el otro. Podía ver las ondas del tejido muscular del hombre cuando el agresor movió el cuchillo y lo arrancó del cadáver ahora muerto. La sangre. La sangre rociaba como una manguera de incendios perforada mientras el cuerpo caía al suelo con un golpe sólido y quien ahora reconocía como un joven se volvió hacia mí. Me congelé al encontrar su mirada. No podía entender lo que estaba viendo. Lo único que puedo describir como un gótico de centro comercial extendió una mano hacia mí. Por el rabillo del ojo vi el cuerpo convulsionando ligeramente mientras la última de la sangre brotaba de su carne cortada y desgarrada. Mientras mi boca colgaba abierta ante la escena que se había desarrollado ante mí. El joven todavía mirándome dijo con una sonrisa. Esperabas un traje negro y gafas de sol. Has visto demasiadas películas. Negó con la cabeza lastimeramente antes de agarrar mi mano y levantarme. Sus manos todavía cubiertas de sangre, lo cual viniendo de mí, es decir algo. Dijo mientras se limpiaba las manos toscamente en su suéter. Ahora mirando el charco de sangre y la garganta abierta de la que provenía. Se volvió hacia mí y frunció el ceño como si dijera, sí, esto es todo. Llegué a conocer al chico como Seth. Me dijo que era originalmente de Francia y que entró en el negocio después de escapar de una red de tráfico humano cuando tenía 13 años. Continuó explicando cómo mató a dos capos criminales y cómo, a diferencia de mí, la organización vino a él y que disfrutaba ver llegar caras nuevas desde que se expandió a la deep web. Aunque su voz era alegre, había una frialdad distintiva en su presencia que se ha quedado conmigo hasta el día de hoy. Algo sobre lo que me decía y cómo lo decía me mantenía en silencio todo el camino hasta la furgoneta a la que me llevó. Dos hombres estaban sentados en la parte delantera y en la parte trasera había tres personas más. Un hombre sentado en un escritorio improvisado en la esquina trasera que nunca se apartó de la pantalla. Otro hombre que parecía estar en un estado mental no muy diferente al mío en ese momento. Y junto a él, una mujer con un vestido de verano puliendo un revólver calibre 44 Magnum. Adam, el hombre nervioso, era un nuevo recluta como yo. La mujer a su lado se presentó como May. Su disposición era más similar a la de Seth, quien estaba de pie junto a mí haciendo una charla indistinta conmigo. Llevo un mes en este trabajo. Me dieron autorización para documentarlo, siempre y cuando no se mencionen ciertos nombres y ubicaciones específicas. Ahora veo a Seth a menudo. Su participación en traerme también lo hizo mi superior. Hubiera protestado si no me hubieran pateado el trasero en el entrenamiento básico. También vi a Adam y a May durante sus sesiones de entrenamiento. May me preguntó cómo me estaba adaptando al nuevo trabajo, cómo lo haría alguien si estuvieras trabajando como empleado. Me dijo que ella misma había entrenado a Seth y que después de que él ascendió en las filas a una velocidad asombrosa, siempre irían juntos en las rondas de reclutamiento. Es realmente algo cuando los empiezas jóvenes. Dijo, después de lo cual solo se rió y se dirigió a la oficina de informes. Sí, realmente lo es, respondí. Desde que me uní a la organización, he estado involucrado en varios trabajos. La vida que llevaba antes de esto parece un recuerdo lejano. La adrenalina, el peligro, y sí, el dinero, han hecho que me adapte rápidamente a esta nueva realidad. Cada trabajo es diferente y cada uno tiene sus propios desafíos. He aprendido a no hacer preguntas y a seguir órdenes. La supervivencia depende de la discreción y la eficiencia. Una de mis primeras misiones fue un trabajo simple de vigilancia. Tenía que seguir a un objetivo y recopilar información sobre sus movimientos y contactos. Durante días, observé a esta persona, tomando notas detalladas y reportando a mis superiores. Aprendí a mantenerme invisible, a mezclarme con el entorno y a evitar cualquier sospecha. Fue un trabajo meticuloso y aburrido, pero esencial para entender cómo operaba la organización. Después de eso, me asignaron trabajos más complicados, incluyendo eliminaciones. Cada vez que recibía una misión sentía una mezcla de emoción y temor. La primera vez que tuve que eliminar a alguien, me di cuenta de lo que realmente significaba este trabajo. No era solo apretar un gatillo, era aceptar que estaba tomando una vida. Me tomó tiempo, pero eventualmente me volví insensible a eso. El tiempo pasó y me convertí en un asesino a sueldo competente y respetado dentro de la organización. Los trabajos seguían llegando, y con cada uno me volvía más eficiente y preciso. Seth y May se convirtieron en mis compañeros más cercanos, aunque nunca hubo una verdadera amistad, solo un entendimiento profesional. La vida en la Deep Web es una vida de constante vigilancia y paranoia. Sabes que hay otros como tú, pero también sabes que hay fuerzas que te buscan. La clave es mantenerse un paso adelante, siempre preparado para desaparecer si es necesario. A medida que me sumergía más en este mundo, me daba cuenta de cuán vasto y oscuro era. La Deep Web no es solo un lugar para contratar asesinos. Es un mercado para cualquier cosa imaginable, desde drogas hasta armas, pasando por información clasificada y servicios ilegales. Es un lugar donde las reglas de la sociedad no se aplican, y donde la moralidad es una elección personal. Mi vida anterior, como técnico informático y exmilitar, se desvaneció en el fondo. Ahora era Kane, un hombre temido y respetado en la Deep Web. Cada día traía nuevos desafíos y peligros, pero también una extraña sensación de propósito. Había encontrado mi lugar en este mundo oscuro y peligroso, y aunque sabía que no era una vida sostenible a largo plazo, por ahora, era todo lo que tenía. Si has aprendido algo de mi historia, espero que sea esto. La Deep Web no es un juego. No es un lugar para satisfacer la curiosidad o buscar emociones. Es un mundo donde cada movimiento puede ser tu último, y donde las consecuencias de tus acciones siempre te alcanzan. Mantente alejado de la Deep Web. No cometas el mismo error que yo cometí. Era una noche fría y lúgubre de noviembre, cuando decidí que era momento de alejarme de todo por un buen tiempo. Lo necesitaba desesperadamente. A veces, el peso de la culpa se vuelve insoportable, y esa noche fue una de esas en las que sentí que el mundo se me venía encima. Pero antes de contarles por qué, déjenme retroceder en el tiempo y narrarles cómo llegué a este punto. Todo comenzó como una broma entre amigos. Éramos un grupo bastante unido. Jake, Sarah, Kevin, Lisa y yo, Ronald. Solíamos pasar mucho tiempo juntos, especialmente los fines de semana. Nos gustaba explorar lo inexplorado y siempre buscábamos nuevas formas de divertirnos. Una noche, durante una de nuestras reuniones habituales, la conversación derivó hacia la Deep Web. Habíamos escuchado historias y visto videos en YouTube sobre ese lado oscuro de Internet, donde se puede encontrar prácticamente cualquier cosa. Lo tomamos como un desafío, algo que haríamos por diversión, para tener una buena historia que contar en el futuro. La primera vez que nos metimos a la Deep Web fue una experiencia emocionante pero tranquila. Nos conectamos todos desde la casa de Kevin, usando su conexión a Internet y asegurándonos de tomar todas las precauciones necesarias. Descargamos Tor, configuramos VPNs y nos adentramos en ese mundo oscuro y desconocido. Pasamos la noche navegando por foros y sitios extraños, pero nada realmente peligroso o perturbador sucedió. Al final de la noche cerramos nuestras laptops y reímos nerviosos sobre lo que habíamos hecho. Parecía una simple travesura, una anécdota que podríamos compartir sin mayores consecuencias. Esa primera incursión nos dejó con ganas de más. Empezó a convertirse en una actividad recurrente, algo que hacíamos cada vez que nos reuníamos. La curiosidad nos empujaba a explorar más y más profundamente, hasta que una noche, decidimos que cada uno se conectaría desde su propia casa. La idea era ver qué encontrábamos por nuestra cuenta y compartir nuestras experiencias al día siguiente. Nos parecía emocionante y diferente, y estábamos seguros de que sería otra noche sin incidentes. Lisa, siempre la más intrépida del grupo, se conectó un rato antes que nosotros. Había algo en su tono cuando nos lo dijo que debería habernos alertado, pero en nuestra arrogancia juvenil no le dimos importancia. Nos saludamos por mensajes y acordamos reconectarnos en una hora para compartir lo que encontráramos. Sin embargo, cuando llegó la hora, Lisa no respondía. Al principio, no nos preocupamos demasiado. Pensamos que quizás había tenido problemas con su conexión o que simplemente había perdido la noción del tiempo. Pero a medida que pasaban los minutos y luego las horas, la preocupación comenzó a instalarse. Mandamos mensajes, la llamamos al celular, pero no obtuvimos respuesta. La inquietud crecía y empezamos a temer que algo malo pudiera haberle sucedido. Fue entonces cuando decidí llamar a su madre. Sentía un nudo en el estómago mientras esperaba que atendiera. La señora Thompson respondió después de unos tonos y su voz sonaba adormilada. Le pregunté si Lisa estaba bien y le expliqué que no podíamos comunicarnos con ella. La señora Thompson, preocupada, fue a su habitación para ver si estaba allí. Los minutos que pasaron se sintieron eternos. El silencio en el grupo de chat era sepulcral. Finalmente recibí una llamada de la señora Thompson. Su voz era apenas un susurro lleno de terror y angustia. Lisa, Lisa está en el baño, hay sangre, mucha sangre. Mi corazón se detuvo un segundo. No podía creer lo que estaba escuchando. Salí corriendo de mi casa, sin siquiera ponerme un abrigo. Las calles estaban desiertas y frías, pero no sentía nada. Llegué a la casa de Lisa en tiempo récord. La puerta estaba entreabierta y entré sin pensarlo dos veces. La madre de Lisa estaba en shock, llorando sin control en la sala. Fui directo al baño y la imagen que vi ahí me perseguirá por el resto de mi vida. Lisa estaba en el suelo, su rostro pálido y sin vida. Había cortado sus muñecas y la sangre había empapado el suelo. Sentí que me iba a desmayar, pero me obligué a mantener la compostura. Llamé al 911 y traté de consolar a la madre de Lisa mientras esperábamos a que llegara la ambulancia. No había nada que pudieran hacer por ella. Lisa se había ido, y la realidad de su muerte se sentía irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. En medio de la confusión y el dolor, algo me impulsó a entrar a la habitación de Lisa. Su computadora estaba encendida y la pantalla mostraba un chat. Me acerqué lentamente y lo que vi me dejó helado. Era una conversación con un hombre en un sitio de la Deep Web. El hombre la había amenazado con fotos de ella y de su madre. Las condiciones eran claras, su vida o la de su madre. El horror de lo que había sucedido comenzó a tomar forma en mi mente. Habíamos insistido tanto en que Lisa se uniera a nuestras exploraciones de la Deep Web. Habíamos jugado con fuego y ahora alguien había pagado el precio con su vida. Me sentí culpable, responsable por lo que había sucedido. Habíamos creado un monstruo que nos había devorado. La policía llegó y se llevó la computadora como evidencia. Tuvieron muchas preguntas y aunque respondí lo mejor que pude, había una parte de la historia que no podía contarles. No podía admitir que éramos nosotros quienes habíamos empujado a Lisa a ese abismo. No podía soportar la idea de que su madre supiera que su hija había muerto por nuestra culpa. Los días que siguieron fueron una bruma de dolor y confusión. La madre de Lisa estaba destrozada y yo me sentía como un fantasma, vagando por el mundo sin rumbo. Asistí al funeral pero me mantuve a distancia. No podía enfrentarme a la señora Thompson. No podía mirarla a los ojos sabiendo que yo era parcialmente responsable de su dolor. Nunca tuve las agallas para decirle la verdad a la madre de Lisa. Nunca pude decirle que habíamos sido nosotros quienes la habíamos empujado a explorar la Deep Web, quienes la habíamos animado a adentrarse en ese mundo oscuro y peligroso. Cada día me despierto con ese peso en mi corazón y cada noche me duermo con la imagen de Lisa en el suelo del baño, su vida apagada por un monstruo que nosotros mismos habíamos despertado. Ahora me he alejado de todo. Vivo en una pequeña cabaña lejos de la ciudad, tratando de encontrar algo de paz. Pero la verdad es que la paz nunca llega. La culpa y el dolor son mis compañeros constantes. A veces, en las noches más oscuras, pienso en todo lo que podría haber hecho diferente. En cómo podría haber salvado a Lisa, si solo hubiera sido más cuidadoso. Si solo hubiera escuchado esa voz en mi cabeza que me decía que estábamos jugando con fuego. Recuerdo vívidamente la primera vez que decidimos conectarnos cada uno desde nuestras casas. Estaba sentado en mi escritorio, la luz tenue del monitor iluminando mi rostro mientras ajustaba las configuraciones de mi VPN y abría Tor. Sentía esa emoción juvenil, una mezcla de miedo y adrenalina, al adentrarme en un territorio prohibido. Nunca imaginé que ese simple acto de curiosidad terminaría en tragedia. Esa noche, exploré varios sitios extraños, desde foros de teorías de conspiración hasta mercados oscuros donde se vendían cosas inimaginables. Cada enlace que seguía me llevaba más y más profundo en ese abismo digital. Estaba tan absorto en mi exploración que no noté la hora hasta que Jake envió un mensaje en el chat grupal preguntando si habíamos encontrado algo interesante. Respondí con un par de enlaces y leí lo que los demás habían encontrado. Pero la respuesta de Lisa nunca llegó. Pasaron los minutos y luego las horas. Intentamos bromear sobre cómo Lisa probablemente estaba tan inmersa en su propia exploración que había perdido la noción del tiempo. Sin embargo, en el fondo comenzamos a sentir una inquietud creciente. Cuando finalmente decidí llamar a su madre, no podía sacudirme esa sensación de que algo andaba terriblemente mal. La llamada a la señora Thompson fue breve, pero cada segundo se sintió como una eternidad. Su voz adormilada se transformó rápidamente en preocupación y luego en terror cuando descubrió a Lisa en el baño. La desesperación en su voz me perforó el alma. Me sentí impotente, sabiendo que algo horrible había sucedido y que no podía hacer nada para cambiarlo. Al llegar a la casa de Lisa el horror de la situación se hizo realidad. La imagen de Lisa en el suelo del baño, su vida desvaneciéndose, está grabada en mi mente. Cada detalle de esa escena, desde el charco de sangre hasta la expresión de dolor en su rostro, me atormenta cada día. Sentí una mezcla de ira y desesperación. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo habíamos permitido que nuestra curiosidad nos llevara a un lugar tan oscuro? En medio del caos, me dirigí a la habitación de Lisa, impulsado por una necesidad de entender. La conversación en su computadora reveló la verdad brutal. Había sido amenazada, aterrorizada y empujada al límite por un hombre sin rostro en la deep web. Las fotos de ella y de su madre, las amenazas explícitas y crueles, todo estaba ahí en la pantalla, como una evidencia irrefutable del horror que había vivido en sus últimos momentos. El hombre le había dado un ultimátum, su vida o la de su madre. La desesperación y el miedo que debió haber sentido Lisa eran inimaginables. El terror de pensar que su madre, la persona que más amaba en el mundo, podría ser lastimada o peor, asesinado, la llevó a tomar una decisión trágica. Sabía que no podía ganar contra ese monstruo, así que eligió sacrificarse para proteger a su madre. Mientras la policía tomaba nota de todo, y se llevaba la computadora como evidencia, me quedé allí, en su habitación, sintiéndome más pequeño y culpable con cada segundo que pasaba. Habíamos sido nosotros quienes la habíamos metido en esto. Habíamos sido nosotros quienes la habíamos animado a explorar esa parte oscura y peligrosa de internet, sin considerar las posibles consecuencias. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y procedimientos. La noticia de la muerte de Lisa sacudió a nuestra comunidad y a nuestro grupo de amigos. Todos estaban devastados, pero yo sentía una culpa particular. No podía dejar de pensar en todas las veces que habíamos insistido en que se uniera a nuestras exploraciones. Todas las veces que habíamos trivializado los peligros de la Deep Web, viéndolo solo como una aventura emocionante. El funeral de Lisa fue un evento sombrío y doloroso. La señora Thompson estaba inconsolable, y verla así solo aumentó mi sentimiento de culpa. Me mantuve al margen, incapaz de mirarla a los ojos, incapaz de decirle la verdad. No podía admitir que habíamos sido nosotros quienes la habíamos empujado hacia su muerte. No podía soportar la idea de infligirle aún más dolor. Después del funeral, traté de volver a la normalidad, pero cada día era una lucha. La culpa y el dolor me seguían a todas partes. No podía concentrarme en el trabajo. No podía disfrutar de las cosas que solía amar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Lisa en el suelo del baño, y el sonido de la voz de la señora Thompson llena de terror, resonaba en mi mente. Decidí alejarme de todo. Dejar la ciudad, dejar a mis amigos, dejar atrás todo lo que me recordaba a esa noche. Me mudé a una pequeña cabaña en el campo, buscando paz y redención. Pero la verdad es que la paz nunca llegó. La culpa y el dolor son mis compañeros constantes, recordándome cada día el precio de nuestra curiosidad. A veces, en las noches más oscuras, pienso en todo lo que podría haber hecho diferente. ¿Cómo podría haber salvado a Lisa si solo hubiera sido más cuidadoso? Si solo hubiera escuchado esa voz en mi cabeza que me decía que estábamos jugando con fuego. Pero esos pensamientos solo traen más dolor, porque sé que no hay manera de cambiar el pasado. Un día, meses después de la muerte de Lisa, recibí un mensaje de Sara. Ella también se sentía culpable y quería hablar. Nos encontramos en un café en una ciudad cercana, un lugar neutral donde podríamos hablar sin las sombras del pasado acechándonos. Sara estaba visiblemente afectada. Sus ojos mostraban el mismo dolor y culpa que yo sentía. —Ronald —dijo su voz temblando—. No puedo dejar de pensar en Lisa. No puedo dejar de sentir que fue nuestra culpa. Asentí en silencio, incapaz de encontrar palabras que pudieran consolarla. —Lo sé, Sara. Lo sé. Todos somos responsables de alguna manera, pero tenemos que encontrar una manera de seguir adelante. Pasamos horas hablando, compartiendo nuestros sentimientos y tratando de encontrar alguna forma de cerrar esa herida. Sara me dijo que había estado investigando más sobre la deep web, tratando de entender quién era el hombre que había amenazado a Lisa. Quería justicia, quería respuestas. Pero cuanto más investigaba, más oscuro y peligroso se volvía el camino. —Ese hombre, Ronald —dijo Sara en voz baja—. No es solo un psicópata al azar. Es parte de algo más grande, algo mucho más peligroso. Hay redes enteras de personas como él, cazando a los vulnerables, aprovechándose de ellos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que la deep web era un lugar oscuro. Pero escuchar a Sara hablar de esa manera hizo que todo pareciera aún más aterrador. —Sara, tienes que tener cuidado. No quiero que termines como Lisa. Sara asintió, pero vi en sus ojos que estaba decidida. No podía detenerla y en cierto modo admiraba su valentía. Pero también temía por ella. Temía que se adentrara demasiado y terminara atrapada en el mismo abismo que había consumido a Lisa. Después de esa reunión, Sara y yo seguimos en contacto, pero mantuvimos nuestras investigaciones separadas. Ambos sabíamos que había límites a lo que podíamos hacer sin ponernos en peligro. Pero la sensación de culpa seguía ahí, impulsándonos a buscar respuestas, a tratar de encontrar algún sentido a la tragedia que había destrozado nuestras vidas. Cada día en la cabaña es una batalla. Trato de encontrar consuelo en la naturaleza, en la tranquilidad del campo, pero siempre hay un recordatorio de lo que sucedió. Cada vez que enciendo mi computadora, recuerdo la pantalla de Lisa, esa conversación que selló su destino. Cada vez que veo una noticia sobre la deep web, mi corazón se acelera, temiendo que otra persona esté viviendo la misma pesadilla. Un año después de la muerte de Lisa, decidí hacer algo más. Comencé a escribir sobre nuestra experiencia, compartiendo nuestra historia con la esperanza de que sirviera como advertencia para otros. Escribí en blogs, en foros, envié cartas a medios de comunicación. Quería que el mundo supiera lo peligroso que podía ser la deep web, que supiera que no era un juego, que no era un lugar para satisfacer la curiosidad. Recibí muchos mensajes de apoyo, pero también muchos de incredulidad. Algunas personas pensaban que estaba exagerando, que nuestra historia era solo eso, una historia. Pero seguí adelante, decidido a hacer todo lo posible para evitar que otra vida se perdiera como la de Lisa. Sarah y yo nos reunimos de nuevo, esta vez en una conferencia sobre seguridad en internet. Nos habíamos convertido en defensores, en voces que advertían sobre los peligros de la deep web. Compartimos nuestra historia, mostramos las evidencias, las amenazas, todo lo que pudimos reunir para hacer que la gente entendiera la gravedad de lo que habíamos vivido. La conferencia fue un éxito. Muchas personas nos agradecieron por compartir nuestra historia, por hacerles ver los peligros ocultos en ese mundo oscuro. Sentí una pequeña chispa de esperanza, una sensación de que quizás, solo quizás, estábamos haciendo una diferencia. Pero incluso con esos pequeños triunfos, la sombra de la culpa nunca desapareció. Cada noche, cuando me acuesto, la imagen de Lisa sigue ahí, su rostro pálido y sin vida, el charco de sangre en el suelo del baño. Y cada mañana, cuando me levanto, el peso de esa noche sigue sobre mis hombros. Nunca tuve las agallas para decirle la verdad a la madre de Lisa. Nunca pude mirarla a los ojos y decirle que habíamos sido nosotros quienes la habíamos empujado a explorar la Deep Web, quienes la habíamos animado a adentrarse en ese mundo oscuro y peligroso. Cada día me despierto con ese peso en mi corazón, y cada noche, me duermo con la imagen de Lisa en el suelo del baño. Su vida apagada por un monstruo que nosotros mismos habíamos despertado. Esta es mi historia. No es una historia de fantasmas ni de lo sobrenatural. Es una historia real de terror. Una advertencia de los peligros de la Deep Web. Si estás pensando en adentrarte en ese mundo, piénsalo dos veces. Nunca sabes quién está al otro lado de la pantalla, y nunca sabes qué consecuencias podrían tener tus acciones. No cometas los mismos errores que yo cometí. Mantente alejado de la Deep Web y mantena tus seres queridos a salvo.